Las bibliotecas de CENEA tienen como misión contribuir al aprendizaje, investigación e innovación de la comunidad científico-tecnológica y académica de la institución. Lo que hacemos es gestionar recursos de información, tanto impresos como digitales, facilitando el acceso y difusión mediante la creación de servicios y productos con el fin de promover la generación y transferencia de conocimiento. Cuando la biblioteca recibe una donación importante, ya sea por su relevancia o rareza, se le da el tratamiento de colección especial, por lo que se le asignan un espacio apartado de la colección general. En primer lugar, se organiza la colección y se crea una ficha técnica en la que se determina el volumen de la colección, el tipo documental, la temática y su procedencia. Luego, se identifican características que le dan mayor relevancia a la colección, como pueden ser anotaciones, dedicatorias, exlibris, firmas, etc. Para que la colección esté a disposición de los usuarios, hay que hacer una serie de procesos técnicos. En primer lugar, el inventariado, el sellado con los sellos identificatorios de la biblioteca y de la colección. Luego, se hace una clasificación temática a través de la clasificación decimal universal. A continuación, se comienza con la catalogación, indización e ingreso al catálogo de publicaciones, donde se describen todos los datos del documento, el título, autor, año de publicación, descriptores, etc. Para ello, se utilizan normas internacionales de catalogación y vocabularios controlados, como son los tesauros. Todos los datos del libro y los descriptores son volcados en un sistema de información documental, que luego dan forma al catálogo de publicaciones online. Todo material que ingresa a la biblioteca pasa por un protocolo de preservación preventiva. Lo primero que se hace es realizar una limpieza en seco para retirar restos de polvo, con pinceletas especiales para ello. Luego, si se encuentran documentos con ganchos metálicos, se los retira para evitar la oxidación. En el caso de recibir en la colección hojas sueltas o recortes de periódicos, por ejemplo, lo que se hace es separarlos y guardarlos dentro de sobres libres de ácido, para luego almacenarlos en cajas libres de ácido. Si el material que ingresa de hoja suelta es frágil, como puede ser un periódico antiguo, lo que se hace es hacer una digitalización para hacer una preservación digital. Para la difusión y acceso de la colección bibliográfica, la biblioteca cuenta con una página web donde se puede acceder al catálogo online de publicaciones y además se pueden encontrar recursos de información de apoyo a la investigación.